Más de santo, tambor ronco, discreto y silencioso, música de capilla, y las puertas se abren, olor de incienso, luz de antorcha, luz a la puesta, tres caídas, campanas doblando muertos, judío es luto, y en el aire queda el eco de los tambores tocando. Más de santo, tambor ronco, discreto y silencioso, música de capilla, y las puertas se abren, Más de santo, tambor ronco, discreto y silencioso, música de capilla, y las puertas se abren, Más de santo, tambor ronco, discreto y silencioso, música de capilla, y las puertas se abren, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!